¿Qué está comiendo todo el niño? ¿Eso o no sé? ¿Eso está debajo de lo que yo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nuestra abuela le dijo, ay, no hay gente. No, 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 ¿qué hay? ¿Y eso es porque? Sí. Este. Ahí se trabajó con la niña y le dijo ahorita abajo. Y la verdad no volvió a mi lado también. Pero no, así como que tres horas. ¿Y ahora en él? ¿Por favor? Bien. Sí. Y ahorita él estaba ocupado y nada más abrí la puerta para dejar de entrar a la niña. Que está de verdad con...